Elden Ring es uno de los juegos más grandes en el mundo de los videojuegos en este momento, pero por alguna razón aún no ha llegado a Google Stadia. Así que hablemos de esto. ¿Nos escuchas? Bienvenidos de nuevo a The Nerd Report en Español, mi nombre es Brian. Y en este momento hay pocas dudas de que Elden Ring es el juego más popular en la industria de los videojuegos. Con el desarrollador Front Software revelando que el juego ha vendido 12 millones de copias en todo el mundo, lo que significa que desde que se lanzó el juego a fines de febrero, Elden Ring ha vendido más de 700 mil copias por día. Y en su mayor parte, Elden Ring está disponible en todas partes, con el juego disponible en PlayStation, Xbox y PC. Sin embargo, la omisión evidente de esa lista sería la plataforma de juegos en la nube de Google, Stadia. Sobre todo porque Stadia ya cuenta con el gran éxito de Front Software, Secure All Shadows Die Twice. Entonces, la pregunta que muchos jugadores de Stadia se hacen en este momento es ¿Por qué Elden Ring no está disponible en Stadia? Y probablemente hay un par de razones por esto. Stadia en sí es una plataforma más nueva. No en el sentido de la sensación de una nueva plataforma de PlayStation 5, sino en el sentido de que Stadia nunca existió antes de esta generación actual de juegos. Y a menudo, los ecosistemas más nuevos como Stadia, representan a una base de jugadores más pequeña. Algo que puede ser menos atractivo para los desarrolladores que intentan lanzar su juego a la mayor cantidad de jugadores como sea posible. De hecho, si no recuerdo mal, incluso en el caso de Secure All, el juego se lanzó originalmente en la primavera del 2019, y llegó a Stadia en el otoño del 2020. Entonces, en el caso de Elden Ring, todavía hay esperanza para los jugadores de Stadia, pero los jugadores que esperan verlo ahora mismo, tendrán que moderar sus expectativas. Porque si bien Secure All finalmente se lanzó en Stadia, es importante tener en cuenta que fue una edad diferente en la historia de Stadia. En 2020, Google todavía pagaba a los desarrolladores para alentarlos a llevar sus juegos a la plataforma. De hecho, según los informes, Google pagó a empresas como Ubisoft, Bethesda y Rockstar decenas de millones de dólares, e incluso vimos una información que se filtró de un acuerdo entre Capcom y Stadia que resultó en que Google pagará 10 millones para que Resident Evil 7 y 8 se lanzara en Stadia. Y desafortunadamente, tras el cierre de Stadia Games and Entertainment, Stadia dejó muy claro que los días de gastar millones en traer títulos 3PA al sistema se acabaron, potencialmente extendiendo aún más el tiempo que les tomará a los jugadores ver un juego como Elk. Elden Ring llegar a Stadia. Y con Google Stadia no gastando millones de dólares para traer juegos a su sistema, la comunidad de jugadores de Stadia ha tomado el asunto en sus propias manos. Se han unido para tratar de alentar a Front Software a aportar el juego a la plataforma. En este momento, si va a Change.org, hay una petición emplazada por la comunidad de Stadia pidiendo traer Elden Ring al sistema. Al momento de firmar esto, la petición tenía actualmente más de 300 firmas. Y debe tenerse en cuenta que 300 firmas son comparables a un avión Boeing 757 completo. Y aunque es probable que el juego no llegue la próxima semana, peticiones como esta ayudarán al desarrollador a determinar dónde llevar el juego a continuación. Entonces, si quieres ver Elden Ring en Stadia, te recomiendo que firmes esta petición y la compartas con todos tus amigos en el sistema. Además, si deseas que un desarrollador traiga un juego a Stadia, compra y juega los juegos que ya han portado. En el caso de Elden Ring, si Front Software ve un flujo de ventas activo y una base de jugadores para Cereco en Stadia, los alertará a que la plataforma es viable. Si quieres GTA 5, GTA Online o GTA 6 en Stadia, juega y compra Red Dead Redemption 2. A menudo a nosotros como jugadores nos gusta lanzar la frase, ¡Vota con tu billetera! Y no vemos cómo funciona en ambos sentidos. Apoya a los desarrolladores en las plataformas que deseas, aunque no sea el juego que quieras jugar. Y para Google esto funciona en ambos sentidos. Tal vez abres esa billetera nuevamente y arroja algo de dinero a los desarrolladores como Front Software. ¡Por favor! Pero tal vez me estoy equivocando. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Has jugado Elden Ring? ¿Has firmado la petición? Déjame saber tu pensamiento en la sesión de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!